Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Bueno, pues vamos a ver qué es esto de Ho'oponopono, que ya cada vez lo conocéis más gente. O sea que yo creo que ya no os voy a descubrir nada nuevo. Además aquí en Valencia yo he dado bastante curso, incluso he visto a gente así conocida de talleres y demás. Entonces hoy he querido centrar la charla desde otro enfoque. Vamos a darle un enfoque, por decirlo de alguna forma, un poquito más científico. Hoy voy a hablar de vibración y entonces vamos a entender por qué Ho'oponopono es una técnica que funciona y funciona tan bien. Yo siempre digo, para mi Ho'oponopono lo que ha significado, hay una creencia que está muy extendida, esto se oye mucho, que es como que todo no se puede tener en la vida, que parece que siempre hay que, que es imposible tenerlo todo. Esto no sé si os suena, luego hablaremos de creencias. Para mí Ho'oponopono supone el haber cambiado esa creencia y el decir que todo sí se puede tener, que además es para lo que estamos. Yo últimamente lo digo mucho en mis cursos porque la verdad es que Ho'oponopono es una técnica que si se practica, porque la clave es practicarla y no es tan sencillo acordarnos de practicarla, funciona y funciona de maravilla. Y vais a ver cambios en todas las facetas de vuestra vida. Entonces yo lo que voy a hacer es explicar un poquito por qué funciona, pero desde otro enfoque, porque no quiero estar siempre en las charlas que doy de una horita diciendo lo mismo y ya después voy a dar unas pautas para practicar. Entonces voy a comenzar, mirad, Ho'oponopono es una técnica ancestral hawaiana de resolución de problemas. Es una técnica que ya lleva mucho tiempo en España practicándose. Si fuera una técnica que no funcionase ya se hubiera sabido. Sin embargo es una técnica que cada vez tiene más seguidores. Esto porque es una técnica buena y porque realmente funciona. ¿Cuál es la clave de Ho'oponopono? Hay una frase maravillosa en Ho'oponopono porque es una técnica de resolución de problemas que dice cuando empiezas a practicar Ho'oponopono el problema se para, ya no va a más y la solución está en camino. Pero aparte Ho'oponopono no es solamente una técnica de resolución de problemas. Aunque ahora no tengáis ningún problema y haya armonía en vuestra vida, si hacéis Ho'oponopono os va a entrar más cosas, más regalos. ¿Por qué el problema se para, ya no va a más y la solución está en camino? ¿Cómo puede ser que yo repitiendo unas palabras, para los que no sepáis nada, luego voy a hablar de la práctica, pero para los que no sepáis nada, he repetido una serie de palabras como si fueran un mantra. Las cuatro más comunes son gracias, te amo, lo siento, por favor perdóname, hay más palabras, gotas de rocío, llave de la luz, llovizna, yelo azul, fuente perfecta. Tú vas repitiendo esto mentalmente, no tienes que verbalizar nada, y vas viendo cambios. Y claro, uno dice, esto es absurdo, nuestro ego no lo entiende, bueno, el ego tampoco entiende nunca nada de esto. Pero hoy vamos a, por eso os voy a dar un enfoque un poquito diferente, y voy a hablar de algo que es bastante científico, que es la vibración. Yo pongo últimamente un ejemplo, y vais a entender un poquito por qué funciona Ho'oponopono, y yo no es que lo tenga, a mí, realmente explicarlo desde el enfoque de la lógica, simplemente que sí que veo que si estáis más motivados, y sabéis lo que estáis haciendo, vais a practicar más. Hay un ejemplo que yo siempre pongo últimamente en los cursos, que es imaginar que vais a un centro comercial, y entonces vosotros queréis algo que está en la planta 7, ahí está lo que vosotros queráis, o sea, hay que subir a la planta 7. Si os quedáis en la planta calle, lógicamente, lo que vosotros queréis está en la 7, no lo vais a tener. Esto a nivel de vibración es una metáfora perfecta. Todo es energía. El átomo, el 99,9999% es vacío, o sea, realmente no existe nada tangible. En este universo físico, ahora hablaré de pensamientos, etcétera, absolutamente todo es energía, vibración, frecuencia. Si yo estoy en una frecuencia baja, si yo quiero subir al 7, recordar el ejemplo, quiero ir a un centro comercial, lo que yo quiero está en el 7. Si me quedo abajo, no sé cómo lo voy a conseguir, en el 1 no está lo que está en el 7. En la vida es lo mismo, a veces pretendemos tener abundancia en todas las facetas de nuestra vida y tenemos una vibración baja, una frecuencia baja. Entonces, eso no puede ser. Si estoy en el 1, lo del 7 es imposible. A nivel, un poquito para que lo entendáis más claro, solamente hay dos frecuencias, dos vibraciones, dos emociones, dos energías básicas, amor y temor. El resto son emociones derivadas o del amor o del temor. Amor, paz, alegría, aceptación, temor, bueno, pues un montón de sentimientos, ¿no? Resentimiento, ira, etc. Entonces, si estoy la mayor parte del tiempo en la vibración del amor y sus emociones derivadas, ahí sí que estoy subiendo al piso número 7. Ahí sí que está lo que yo quiero, porque la abundancia, la prosperidad, la abundancia en todas las facetas de nuestra vida en general, el amor de pareja sano, la prosperidad económica, un trabajo que nos guste, una buena salud, está en una frecuencia elevada. Los antiguos Cajuna decían que cuando tú hacías Hoponopono, apelabas a una energía que se llama energía mana, que automáticamente eleva tu vibración. Ya te vas al 7, donde está lo que tú quieres o incluso más. Volvemos a las emociones básicas, amor y temor. Entonces, me interesa estar el mayor tiempo posible en la vibración del amor y sus emociones derivadas. Si esto sucede, voy a atraer cosas, personas, circunstancias de vibración alta. Y mi vida me va a gustar. Si la mayor parte del tiempo estoy en las emociones del temor, en la vibración del temor, perdón, y sus emociones derivadas, voy a estar en una vibración baja. Al 7 no voy a llegar, que es donde yo quiero estar. Y lo que va a entrar en mi vida no me va a gustar. Para saber en qué vibración estáis, solamente tenéis que mirar la pantalla de vuestra vida. ¿Cómo está vuestra vida ahora mismo? ¿Cómo son vuestras relaciones personales? ¿Cómo es vuestra prosperidad económica? ¿Cómo es vuestra salud? ¿Trabajáis en algo que os gusta? Y ahí se ve en qué vibración está uno. No es peor ni mejor. Si la tenemos baja, la vamos a elevar. Para eso está Joponopono. Y si la tenemos alta, vamos a seguir haciendo Joponopono para mantener esa vibración y además para que regalos inesperados puedan entrar a nuestra vida. Básicamente, esto es un poquito el tema de la vibración. De esto habló Masaru Emoto. No sé si os suenan este tipo de experimentos. Él demostró con agua cómo los pensamientos. Él ponía, yo lo voy a explicar muy resumido. Esto si miráis en internet, las partículas del agua, Masaru Emoto, tenéis un montón de información. Yo simplemente un breve apunte para que entendamos lo que yo quiero explicar hoy, en la charla de hoy. La idea general. Si yo a un recipiente con agua le dedico pensamientos o palabras, la palabra también es creadora, ahora diré cómo creamos la realidad, de vibración alta, es decir, positivos, a nivel microscópico, cuando se miraban las partículas del agua, se veían como las partículas del agua tomaban unas formas blanquecinas, preciosas, así como mariposas, yo las veo así. Otro recipiente de agua, palabras, pensamientos, también se utilizó música, porque la música, porque todo vibra. Esto es una ley universal, hay siete leyes y esto es una de las siete leyes. Todo vibra, todo resuena y la música también tiene una vibración. ¿No habéis visto de cuando a veces estamos tristes, nos ponemos una música alegre y elevamos el ánimo? Todo es vibración al final, ¿no? ¿Para qué hacemos deporte? Para elevar la vibración. ¿Para qué nos vamos a bailar? Para elevar la vibración. Todo es vibración al final, todo lo que hacemos es para elevar la vibración. Y esto por eso lo hace perfecto Hoponopono. Siguiendo con el experimento, palabras o pensamientos o música, como decía, a un recipiente de agua negativos, pensamientos negativos, insultos. Si ves las partículas del agua, se ven como distorsionadas, negruzcas, muy feas. Entonces, Masaru Emoto demostró cómo el pensamiento influye en la materia. Y su reflexión era, ¡ay, pero nosotros somos el 70% agua! Tendremos que tener cuidado con nuestros pensamientos, con nuestra palabra. Tendremos que alimentar, estar en una vibración alta. ¿No? Mirad, ¿cómo creamos la realidad? Los pensamientos, yo creo que ya se sabe, que creamos la realidad con los pensamientos. Tenemos que cuidar, ahora se habla mucho de pensamiento positivo, yo hablaría de sentimiento positivo. Atrae el pensamiento unido a una emoción. Pensar algo sin emoción no va a ningún sitio, pero si yo pienso con una emoción, con una vibración alta, un pensamiento positivo, con una vibración de amor, de alegría, eso atrae muy rápido y atrae la misma vibración. Lo semejante atrae a lo semejante a nivel vibratorio. Entonces, si la mayor parte del tiempo pienso en positivo, atraigo cosas, personas, circunstancias positivas. Si la mayor parte del tiempo pienso en negativo, atraigo cosas, personas, circunstancias negativas. Hoponopono es, además, corregir un error de pensamiento. Porque en Hoponopono el primer punto es 100% responsabilidad. O sea, tú creas absolutamente todas las circunstancias de tu vida. Todas. O sea, no vale, ah, pero esto no. Todas. 100% responsabilidad. Eso está muy bien porque nos hace ver que tenemos, nos hace conectar con nuestro poder personal y dejar de estar en el victimismo. Que el victimismo, todos caemos alguna vez, o hemos caído, puede tener ciertas recompensas en algún momento, pero breves. Porque al final, como siempre digo yo, todo es energía, todo es vibración. Y cuidado con la vibración del víctima. Porque va a atraer el verdugo. Sea una persona, sea una enfermedad, etc. Entonces, primer punto. Como ya traigo la realidad con una de las cosas, con mis pensamientos, tengo que cuidar la calidad, la vibración de mis pensamientos. Es decir, cuando os veáis preocupados, cuando os veáis negativos, cuando os veáis con la mente ego, dándole vueltas a una idea constantemente, a una preocupación, a un temor, es muy importante repetir las palabras de Hoponopono. Que, como digo, voy a dar unas pautas al final de la charla. Mentalmente. Pero no podemos alimentar los pensamientos negativos. Porque además los pensamientos generan una emoción. La emoción genera un pensamiento. Se retroalimenta pensamiento, emoción, y acabamos entrando en un ciclo peligroso, en una vibración baja, y luego decimos, es que mi vida va mal. Ya, pero es que claro, es que hay una vibración baja. Si tú quieres lo de la planta siete, acordaros, si estás en la una, es complicado. Entonces, lo primero con Hoponopono es, cuando yo me vea que estoy pensando en negativo, cuando yo me vea preocupada, cuando yo me vea con miedo, voy a repetir los mantras de Hoponopono, para parar la mente, y elevar la calidad de mis pensamientos. ¿No habéis visto que cuando estáis contentos, tenéis unos pensamientos, que no tienen nada que ver con cuando estamos tristes? Es que cambia totalmente. Entonces, si yo estoy en una vibración alta, la calidad de mis pensamientos también va a ser diferente. También creamos la realidad con las creencias, creamos la realidad con las memorias. Hoy no me voy a parar mucho en este punto, porque quiero dar otros. Creencias son pensamientos repetitivos, que tanto hemos pensado, que al final se han hecho una verdad para nosotros. Las creencias son nuestras verdades. Si yo digo que el dinero es fácil de ganar, como siempre digo, lo ganaré fácil. Si creo que el dinero es difícil de ganar, lo ganaré difícil. No hay una verdad universal, es mi creencia. Si creo que es imposible que todo no se puede tener, pues me faltará siempre algo. Entonces, haré como hace mucha gente. Yo también me he pasado esto. Tienes una cosa, te va todo bien, entonces, de repente, te empiezas a quitar algo del medio. ¿Tienes equilibrio en todas las facetas de tu vida? Ay, no, esto no puede ser, porque todo no se puede tener. Espérate, que me voy a quitar del medio lo que sea. La pareja, o me va a ir peor económicamente, inconscientemente, las creencias están creando. Lo que creemos, creamos. Este tipo de creencias, que son muy colectivas, todo no se puede tener, se nota en la realidad. Y luego ves gente que te dice, cuando me va bien el amor, no me va bien el trabajo. Cuando me va bien el trabajo, no me va bien el amor, etcétera. Claro, es que todo no se puede tener. Es una creencia, incluso yo diría casi colectiva, pero es una creencia, porque eso es falso. De hecho, para mí, Ho'oponopono es lo que hace, lo he dicho al principio, conectarnos con toda la abundancia del universo. Entonces, las creencias también están ahí, creando pensamientos repetitivos. Y aparte tenemos memorias. Venimos con energía, vibración, todo es energía, volvemos a la energía otra vez. El inconsciente familiar, venimos con influencia de antepasados. Entonces, bueno, igual que heredamos color de pelo, color de ojos, altura, podemos heredar traumas, bloqueos emocionales, patrones repetitivos. Y en los árboles se ven muchos patrones repetitivos. Muchos. Enfermedades, abortos, abusos, trabajos, profesiones que se repiten. Eso son lo que se llaman las memorias. ¿De acuerdo? De Ho'oponopono. Esto, si conocéis Ho'oponopono, es algo que se habla constantemente. Es decir, estamos atrayendo la realidad, sí, 100%, pero claro, aquí hay que hablar mucho. la traemos con pensamientos, creencias, memorias, el inconsciente familiar. ¿Qué hace Ho'oponopono? Voy a volver a la vibración, que es la charla de hoy. Cada vez que yo estoy repitiendo cualquiera de las palabras de Ho'oponopono, y estoy elevando mi vibración, digamos que todo lo que está en baja vibración, va a caer. Porque si yo estoy en el 7, o estoy en el 7, o estoy en el 1. Pero en los dos no voy a estar. Elevo mi vibración, me voy al 7, ya no estoy en el 1. El ejemplo, el centro comercial. automáticamente todo lo que está en baja vibración se cae. Vosotros creéis que las memorias de ancestros que pueden venir incluso de siete generaciones anteriores, por ejemplo, de abusos, de abortos, de enfermedades, de suicidios, esto puede tener una vibración alta, esto tiene una vibración muy baja. Si yo estoy en una vibración alta, esto se cae. Creencias limitantes, que nos pesan tanto, como todo no se puede tener, la felicidad es peligrosa, el dinero es malo. Eso tiene una vibración baja. Pensamientos negativos de temor, de ansiedad, de preocupación. Cuando yo elevo mi vibración, todo lo que está en baja vibración se cae. Entonces, claro que Hoponopono borra programación negativa de nuestra mente subconsciente. Es el primer punto que siempre se habla en Hoponopono. Es decir, cada vez que yo repito Hoponopono, cualquiera de las palabras, elevo mi vibración y todo lo que está en baja vibración va cayendo. ¿De acuerdo? Cuando yo cambio por dentro, la realidad siempre cambia. Estamos diciendo, para saber en qué vibración estás, mira la pantalla de tu vida. Esto supongo que habéis hecho ya la reflexión. Es bueno que la hagáis. Si hacéis Hoponopono, esto va a cambiar. O se va a mantener alta o va a cambiar y va a empezar a elevarse y van a entrar otras personas, otras circunstancias, etc. A mí hay mucha gente que me dice, cuando hago Hoponopono, lo que me ha pasado es que han empezado a entrar otro tipo de relaciones a mi vida. Claro. ¿Sabéis que tenemos un campo electromagnético, también las personas, de una influencia de dos, cuatro metros? Si estoy en una vibración alta, ¿creéis que eso influye? Es que todo es vibración al final. Todo es vibración. Van a entrar otro tipo de relaciones, va a entrar otro tipo de prosperidad, otro tipo de trabajo, salud. Vamos a notar cambios en las personas que están en nuestra realidad. Esto también lo dice Hoponopono. Sin hacerle Hoponopono a nadie porque esto no se puede hacer. Lo hacemos en nosotros. Como diría un curso de milagros, no existe nada afuera. Por lo tanto, yo hago Hoponopono en mí. No le hago Hoponopono a mi madre, a mi padre ni a mi vecino. Lo hago en mí. Pero voy a notar un cambio en las personas que están en mi realidad. Para empezar, porque compartimos memorias con estas personas. Estas memorias ancestrales, os podéis imaginar que es como que vamos de la mano. En hawaiano se llaman, se dice que estamos conectados por unos lazos o conexiones que en hawaiano se llaman oki. Y cada vez que hacemos Hoponopono esas memorias dolorosas, ancestrales, se cortan. Y lo que se sana de ti se sana de los demás. Antepasados, futuras generaciones, todo el mundo se beneficia. Y además, si cambia tu energía, cambia tu frecuencia, es que es muy interesante lo del campo electromagnético, que esto está demostrado. Es que esto también es vibración. Entonces, no es casual que también cambie en las relaciones que entran a mi vida y que vea cambios en las personas que están en mi realidad. Vamos a ver más cositas a nivel de vibración. A ver cómo se puede... Hay otro punto muy importante, aparte de borrar programación negativa de mi mente subconsciente porque estoy elevando la vibración. Hay un punto que de Hoponopono se dice cada vez que estamos repitiendo cualquiera de las palabras estamos dando permiso a nuestra esencia divina a que nos guíe, a que nos muestre el camino. Yo creo que nosotros, bueno, creo no, verdades universales, como yo digo, hay muy pocas pero esta es una de ellas. En nosotros hay dos fuerzas, amor y temor, las vibraciones otra vez. Amor, el ser, temor, el ego. Cuando hablo de ser me refiero a nuestra esencia divina. Yo no hablo de religión, hablo de espiritualidad. A esa energía, de nuevo energía, la palabra, inteligente, de alta vibración que está dentro de cada uno de nosotros. porque sí que hay un dios interno cuando se dice bueno, todos somos dios, es que todos somos dios, todos tenemos esa energía inteligente, esa energía inteligente creadora de alta vibración está en todo y en todos y puedo apelar a que esa energía de amor me guíe o si no, que es lo que nos pasa muchas veces, puedo apelar a que me guíe mi ego, es decir, que me guíe el miedo. El ego tiene muchos conceptos, podríamos hablar mucho del ego. Máscaras sociales, el falso yo, el punto que me interesa en Hoponopono, la vocecita interna que tiene que ver con miedo, con preocupación, con ansiedad, sobre todo con miedo. Esa vocecita interna que oímos, ¿no? Esto no lo puedes hacer, no vales, no eres suficientemente bueno, vas a fracasar, vas a hacer el ridículo. Esto es la vocecita, ¿no? Del ego, el falso yo, porque yo no soy un ego, soy mucho más que un ego, soy un alma en un cuerpo físico también. Entonces, puedo apelar, digamos que puedo dar permiso a mi esencia divina que me guíe amor o que me guíe mi ego, el temor. Por eso Hoponopono se dice cada vez que repites cualquiera de las palabras te estás conectando con tu ser, con tu esencia divina. ¿Y por qué me estoy conectando con mi ser? Porque estoy elevando mi vibración. Cuando estoy en una vibración alta, os habrá pasado cuando estáis muy contentos, hay como que sientes como una alegría interna, que sientes una cosita que dices, ¡ay, qué bien me siento! Y realmente no ha pasado nada externo que te haga sentir así, simplemente que tú te sientes como una felicidad interna. Estamos presentes, estamos en el aquí y ahora, ahí es cuando estamos en el ser, guiados por esa esencia divina. Si estoy todo el día en el futuro o en el pasado preocupándome, quejándome, que a veces es normal, todo nos pasa, no estamos siempre en una vibración alta, pero si estoy siempre quejándome, lamentándome, estoy en una vibración baja y por lo tanto quien me guía es el ego, el miedo. Si yo hago Hoponopono, repito, estoy elevando la vibración, automáticamente estoy presente, estoy en el ser, me invade como esa sensación de alegría, sin razón aparente y a partir de ahí mi vida empieza a cambiar. Porque además en Hoponopono este punto hay que hablar, claro. En Hoponopono se dice que es una técnica de resolución de problemas, cuando te haces Hoponopono el problema se para, ya no va más y la solución está en camino, es la frase con la que he comenzado. Pero también en Hoponopono se dice, oye, pero haz Hoponopono pero no pidas nada concreto, no pongas expectativas, deja a tu ser, a tu esencia divina que te guíe. ¿Qué podemos temer cuando nos está guiando nuestro ser, nuestra energía de alta vibración, nuestro Dios interno? Nada. Hay gente que aún dice, ¿no? Es que esto de soltar y hacer Hoponopono y que me venga lo que me tenga que venir me da miedo. No, lo que nos tiene que dar miedo es estar controlados por el ego y su paranoia. Pero cuando el ser nos guía, nuestro Dios interno, esa energía inteligente de alta vibración que es amor, no hay nada que temer. Entonces, es muy importante cuando practiquéis Hoponopono, el problema se para, ya no va más y la solución está en camino. Esto es una frase del método oficial de identidad propia, no es mía. Esto es cierto, pero sí que es cierto que no sabemos cómo va a venir la solución al problema. Vosotros, hacer vuestra parte que es hacer Hoponopono y como digo yo, el universo va a hacer la suya y nos va a traer la solución al problema muchas veces de la forma más inesperada que decimos, nunca hubiera pensado que llegara así la solución. De hecho, yo con la gente que practica Hoponopono, conocidos, amigos, gente en cursos, siempre lo decimos, decimos, es que nunca imaginé que la solución me iba a venir así. Porque además, nuestra mente consciente procesa el 5% de la información, mi inconsciente el 95%. Es decir, vemos muy poquitas posibilidades con un 5%, hay muchas más posibilidades de las que nosotros vemos y la solución va a venir muchas veces de la forma más inesperada. En Hoponopono hay otra frase que es cuando sueltas lo que quieres recibes más de lo que hubieras soñado. Pero para ello hay que soltar. Porque si, cuando yo hablo, tampoco me he querido parar mucho en este punto porque tengo 55 minutos, tengo que sintetizar mucho. Pero entendemos que cuando hablamos de esa energía inteligente de alta vibración no estamos hablando de ese Dios que nos ha vendido la manipulación del hombre, que castiga, que te quita, que te da, a uno les quita, a otro les da. De esto no estamos hablando lógicamente. ¿Está claro? Entonces, cuando estamos dando permiso a esa esencia divina todo lo que nos venga van a ser regalos porque no hay ningún Dios que castiga. Pero sí que es verdad que en este universo hay siete leyes universales. Entonces, las leyes son exactas. Y hay una ley que es la ley del desapego. Y cuanto más me apego a algo, menos me llega. Esto, aunque no hagáis Hoponopono, es una ley que funciona. Cuando estéis muy apegados a algo en vuestra vida, no va a llegar. Vosotros mismos, energéticamente, también lo podríamos explicar, es como que nosotros mismos lo estamos bloqueando por la energía de apego, la vibración de apego. Es como poner un muro entre yo y mis deseos, como digo yo siempre. Entonces, la clave en hacer Hoponopono, ahora cuando explique la práctica, es que no pongáis demasiada expectativa. La gente dice, ya, pero es que yo tengo un problema muy grave. ¿Cómo no voy a poner expectativa? Pon la expectativa general de que tu problema se va a solucionar. Estás dejando a tu ser que te guíe. Estás borrando programación negativa de tu mente subconsciente. Estás elevando tu vibración. Estás parando la mente. Pero cuando estoy repitiendo Hoponopono, ya no oigo esa vocecita interna que es tan pesada. Y el ego yo siempre digo que no es malo ni bueno, es punto. Ya está, está ahí. Pero hay que saber manejarlo. Y para mí, una forma magnífica de manejarlo es hacer Hoponopono. Entonces, lógicamente, Hoponopono, cada vez que repetimos, pasan muchas cosas. Entonces, claro que va a venir la solución al problema, repito. Pero el tema es que no sabemos ni cómo ni cuándo. Porque con Hoponopono tampoco hay tiempos, que eso también lo pregunta mucho la gente. ¿Y cuándo voy a ver el cambio? Si no sabemos cómo va a ser, dice el doctor Lenz, será al tiempo de Dios, no al nuestro. Las cosas van rápidas ahora, de todas formas. Con este cambio de conciencia, bueno, el cambio de conciencia también es que la vibración, de nuevo la palabra, de la Tierra ha cambiado. Al elevarse la vibración de la Tierra, también de alguna forma se nos está obligando, entre comillas, no obligando, a que elevemos nuestra vibración. ¿Qué hace el Reiki? Esto es un congreso de Reiki. Elevar la vibración. Es que al final es todo lo mismo. Yo siempre digo a la gente, y cuando estéis muy preocupados, cuando estéis con la mente ahí, dándole, si ni siquiera Hoponopono sirve, porque a veces uno está con baja vibración, muy baja vibración, tan preocupado, que es que dices, bueno, es que no me acuerdo ni hacer Hoponopono, estoy tan mal a veces, haz cualquier cosa que a ti te sirva para elevar la vibración. Date un paseo, canta, baila, pero rompe, ¿no? Hay que romper, porque muchas veces la mente entra en esos patrones de pensamiento, emoción, pensamiento, emoción, pensamiento negativo, emoción negativa, y nos acordamos de hacer Hoponopono y nos acordamos de nada. Entonces, hay que romper ahí. Cualquier cosita que eleve la vibración es magnífica. Entonces, bueno, voy a hacer Hoponopono, pero no voy a pedir nada concreto. Voy a dejar a mi ser, a mi esencia divina que me guíe, a lo que sea mejor para mí, que muchas veces no sé lo que es, ¿vale? Sería otro de los puntos claves. El ego ya ha explicado un poquito, ¿no? El tema del ego, creo que aquí se entenderá lo que es el ego. Todos los mantras desde tiempos remotos han parado la mente, ¿no? Siempre se ha utilizado los mantras como para, bueno, tranquilizar, ¿no? Esa adicción al pensamiento que tenemos el ser humano. Ese punto también está. Cuando yo hago Hoponopono, estoy presente, estoy en el aquí y ahora y evito que mi mente se vaya al futuro a preocuparme o al pasado a lamentarme por lo que pueda llegar. Tenemos que pensar que estamos siempre creando la realidad. Entonces, cada pensamiento negativo tiene, o sea, toda causa tiene su efecto. Esto también es una ley universal. No quiere decir que porque yo tenga de vez en cuando pensamientos negativos, esto ya se va a materializar en mi realidad. Pero ojo, como le dé, como repita mucho, estoy pensando en algo y constantemente estoy con la preocupación, con el miedo, o con la ansiedad, eso va a llegar. Y si ahora la vibración de vuestra vida, eso que decíamos al principio, lo que se refleja en la pantalla de vuestra vida, no es lo que quisierais, hay pensamientos, creencias, memorias, no sabemos el qué, porque en Hoponopono no sabemos que estamos borrando que lo han creado. Y la verdad es que además yo creo que aquí habrá gente que ha tenido esta experiencia. hacer Hoponopono y notar cambios incluso al instante. Estás un día por la calle, ves una, yo qué sé, estás en medio de una pelea, de una discusión, haces Hoponopono y como que todo se armoniza. Esto seguro que hay gente que le ha pasado. Pues imaginaros en vuestra vida, en esa pantalla de la vida, lo que se va a reflejar. Maravillas, simplemente practicando, elevando la vibración. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien, ¿no? ¿Cuánto me queda más o menos? Perfecto. Voy a explicar un poquito de práctica porque así si nos da tiempo, he ido rápido porque quiero sintetizar todo lo posible. Voy a explicar un poquito de práctica y yo creo que si luego nos da tiempo me hacéis preguntas porque la verdad sí con las preguntas es lo mejor también para aclarar puntos, etc. Creo que esto se ha entendido, que al final es toda vibración, es toda energía y tengo que elevar la vibración interna para que se refleje en mi vida externa. Tener mucho cuidado con los pensamientos porque los pensamientos negativos crean realidades. Tener mucho cuidado con la palabra. Mirar, la palabra, antes hemos dicho el experimento de Masaru Emoto, recordar que hemos dicho pensamientos o palabras. Es curioso que se hable mucho del pensamiento pero parece que la palabra no crea. Yo siempre cuando oigo o cuando yo tengo un problema, yo hace poco, por ejemplo, estaba, antes de dar un curso, estaba un poquito constipada, me dolía bastante la garganta y bueno, el día de antes yo estaba así un poquito mal, pero claro, a mí me preguntaba la gente y yo decía bueno, bien, bien, estoy bien, pero si te notas un poco con gripe, digo no, pero esto ya se va a ir sin ningún problema. ¿Por qué hago yo esto? Es un ejemplo muy pequeñito, ¿no? Pero porque yo sé que la palabra crea y muchas veces estamos con el foco de atención en lo que no queremos alimentándolo con pensamientos y además con palabras y soy todo el rato dándole fuerza. Estoy mal, estoy mal, estoy mal, estoy mal, estoy mal, pues peor vas a estar. La palabra también es un tipo de energía. La palabra es un pensamiento envuelto en una emoción y verbalizado. Las palabras atraen. Cuanto más hablo de lo que no quiero, es que estoy con gripe, es que estoy con gripe, es que estoy con gripe, pues me hubiera sentido cada vez peor. Yo dije, yo esto no lo voy a prestar atención, ni con el pensamiento ni con la palabra. Esto se nota mucho. O sea, hacer joponopono que es una herramienta mágica. Yo siempre digo que a mí me ha cambiado la vida a 180 grados, pero cuidado con la palabra. La palabra también es una herramienta mágica y la palabra es que está creando realidades constantemente. O sea, no vale cuidar el pensamiento y luego decir barbaridades por la boca. Simplemente, si pudierais hablar en positivo a partir de ahora, es que, de verdad, el cambio va a ser espectacular. Y cuando hablo hablar en positivo, vamos a meter la pata, sí, vamos a hablar en negativo, sí. Nuestra mente, aquí podríamos hablar mucho de eso también, pero nuestro cerebro, de hecho, está un poquito condicionado más a ese enfoque siempre como negativo, ¿no? Entonces, ¿se nos van a escapar palabras, frases en negativo? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Darle la vuelta a positivo. Para anular un pensamiento, siempre uno contrario, a nivel positivo. Si hablo, digo algo negativo, soy tonta, lo cambio, soy maravillosa, ya está. Anulado. No tengo un duro, cada vez me va mejor económicamente, tampoco hay que mentir. Pero hay que decir las cosas porque esto me lo pregunta la gente, ¿Qué digo? ¿Que tengo dinero? No. Pero todo se puede, y esto creo que lo sabemos, todo se puede decir de diferentes formas. Entonces, muy atentos también a la palabra. El doctor Lenn lo dice, si habláramos menos, tendríamos menos problemas. Incluso yo me he dado cuenta, yo cuido los pensamientos, ay, espérate, que estoy preocupada, voy a hacer ho'ponopono. Y yo ahora tengo mucha atención en la palabra, pero yo al principio observaba que cuidaba mucho el pensamiento, pero la palabra como que me daba un poco igual. Y yo decía, ah, espérate, de este tema estoy hablando muy en negativo. ¿Qué estoy viendo reflejado en mi vida? Ah, pues que no va bien esta faceta de mi vida, porque le estoy dando fuerza con la palabra. Cuidar la calidad de vuestros pensamientos, pero cuidar también mucho la calidad de vuestras palabras. Observaros, todo es conciencia al final. Para crear la realidad que pienso, que siento, palabra y acción. Que todo esté en consonancia. Y para decir cosas negativas mejor no decimos nada, hacemos ho'ponopono mentalmente. No, observaros, vais a ver con esto un cambio. Simplemente, cuando diga algo negativo le doy la vuelta a positivo. Pensamientos, que pienso, que siento, palabra y acción. En ho'ponopono también hay como una creencia un poquito falsa. Parece que estoy de dar permiso a la divinidad que ya te va a traer la solución, me voy a quedar en la silla, no hago nada y ya la divinidad lo va a hacer todo por mí. No. Nuestro ser, nuestra esencia divina nos va a guiar. Pero la acción es importante en la vida. Acción inspirada, como se dice en ho'ponopono. Cuando haces ho'ponopono hay que estar muy atento a la pantalla de vuestra vida porque van a darse sincronicidades, causalidades, ley de causa de efecto. La casualidad no existe. No ha existido jamás. Absolutamente nada de lo que sucede es casual. Hay que estar muy atento a la pantalla de nuestra vida. Mucho. Y seguir esas señales porque se nos dan señales continuamente. Y quizá la solución al problema, el otro día di una charla en Barcelona y me decía un señor, bueno, pero es que a veces no hay que hacer gran cosa, ¿no? Porque ya es como que te viene la solución al problema. Dije, perfecto, es verdad, a veces no se requiere una acción por nuestra parte apenas. Pero normalmente hay que actuar y simplemente seguir las señales que la vida nos va marcando. Y cuando sintamos que tenemos que actuar, actuar. El sentir. El alma nos habla a través del sentimiento. Aquí también podríamos estar como, yo creo que más de una hora, bastante más de una hora, ¿no? Es la eterna pregunta, ¿no? ¿Y cómo sé quién me habla? Si la mente, ego, el ser. Yo siempre digo hay que salir de aquí, hay que salir de lo que es la cabeza, ¿no? Cuando se habla de Hoponopono, de acción inspirada, es que sigamos nuestro sentir, pero no nuestra emoción, porque la emoción está generada por el pensamiento. A mí lo que más me ayuda, por deciros algo muy breve, porque no tengo mucho tiempo para explicar esto, es el cuerpo. Cuando no sepáis hacia dónde ir, haciendo Hoponopono, atentos a la pantalla de la vida, atentos a las causalidades que puedan darse, te viene una idea, muchas veces la solución al problema viene, ah, pues se me ha ocurrido esto, a nivel laboral. ¿Qué hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Normalmente es lo primero que viene, porque rápidamente el ego se interpone. Pero otra buena pista es el cuerpo. ¿Cómo me siento? ¿Cómo se siente mi cuerpo? ¿Qué dice mi cuerpo cuando pienso en una opción de las dos, por ejemplo? Ah, pues me siento como expandido, me siento alegre, me siento como con energía. ¿Ves por ahí? El alma habla a través del sentimiento. Ay, pues pienso en esta decisión, en este camino, estoy haciendo ho'oponopono, no tengo muy claro hacia dónde tengo que ir, me da la sensación de que esto es una señal, pero no lo sé. Espérate, que pienso en este camino, ay, pues me siento como con miedo, como se me pone hasta un nudo en el estómago, el cuerpo como que reacciona mal. Pues por ahí, no vayáis. Porque sí que es cierto que yo creo que hay que salir de la mente y el cuerpo a mí me parece el mejor indicativo. Yo la mente muchas veces, yo que estoy en esto y siempre estoy como atenta, pero aún así a mí me ha pasado que a veces la mente te puede y tú piensas que estás actuando desde el ser y realmente tu ego, que es tremendamente astuto, te está llevando por donde él quiere y muchas veces es a perder oportunidades. El otro día en Barcelona, que yo vengo de allí, la charla que dimos precisamente era voy a hacer ho'oponopono y voy a decirle que sí a los regalos que me vengan porque muchas veces la gente hace ho'oponopono, a mí también me pasó en una ocasión y no decimos que sí a los regalos que nos vienen porque tenemos miedo y sobre todo porque nuestro ego que es muy astuto nos hace creer que eso es lo mejor para nosotros. Entonces, es muy importante actuar, acción inspirada. Voy a estar atento, voy a practicar ho'oponopono, sé que estoy borrando programación negativa de mi mente subconsciente, sé que estoy elevando la vibración, recordar el experimento de Masaru Emoto que no lo he dicho, lo hizo con agua, somos el 70% agua. ¿Habéis visto que las palabras de Hoponopono son palabras bonitas? No hay ninguna palabra fea. Las palabras que se utilizaron en el experimento de Masaru Emoto estaba gracias, estaba amor, estaba paz, alegría, es decir, son palabras de alta vibración, ¿no? Es lo que decíamos, todo lo que está en baja vibración va a caer. Además, estoy dando permiso a mi ser, a mi esencia divina que me guíe, a lo que yo realmente soy, a que me guíe el amor y no el temor. Pero hay que estar atento a que no nos dirija el temor y a veces lo que decíamos ahora, el último punto, el ego es muy astuto. Entonces, estar atentos a esto y lo mejor, cuando tengáis una duda, voy a hacer aquí, voy a dejarlo reposar y escuchar al cuerpo, aunque sea al día siguiente y el cuerpo siempre da la respuesta y sobre todo actuar y cuando venga el regalo muy importante decirle que sí porque sabéis que uno de los mayores miedos del ser humano, esto es absurdo realmente, es el miedo al éxito. ¿Cómo no vamos a estar a tener esa creencia de todo no se puede tener? Si es que el éxito nos da miedo. El éxito, yo me refiero, éxito en todas las facetas de nuestra vida, plenitud, lo que para cada uno sea éxito. Yo me refiero más bien como a plenitud, ¿no? Es uno de los mayores miedos del ser humano. O sea, nuestra tendencia siempre es un poquito negativa, ¿no? De supervivencia, más que de vivir en grande. Entonces, muy importante aquí actuar y cuando venga un regalo decirle que sí. Esto es muy del niño, ¿no? El miedo a, esto es demasiado para mí. A mí me ha pasado, ¿no? A veces, porque a mí la vida me va bien y a veces te entran miedos, Dices, jolín, es que me va demasiado bien, ¿no? ¿No habéis oído esto? Algo va a pasar ahora y se va a fastidiar. Esto es un gran miedo porque tenemos miedo al éxito. Es como que nos parece que es imposible, ¿no? Por esas creencias, por esa programación un poquito negativa que tenemos, por esa tendencia al sufrimiento de nuestra mente, etc. Entonces, japonopono hay que hacerlo, como vamos a explicar ahora, pero hay que estar atentos a muchas, muchas cosas. Bueno, ¿cómo practico japonopono? Japonopono, las cuatro palabras principales, fijaros qué vibración tan bonita, son palabras preciosas, gracias, te amo, lo siento, por favor, perdóname. ¿Habéis visto que son cuatro las principales? ¿Os dais cuenta que son las palabras más universales? Porque, claro, gracias, te amo, lo siento, por favor, perdóname, son palabras mucho más universales que llovizna, hielo azul, fuente perfecta, gotas de rocío, todas son bonitas, todas son con vibración alta, pero las cuatro más universales son gracias, te amo, lo siento, por favor, perdóname. Hoy que estamos hablando de vibración, una pregunta que me hace mucho la gente, pero da igual la lengua, por supuesto, da igual, es todo cuestión de vibración. El gracias, el te amo, da igual, el idioma, la lengua, da igual, siempre va a ser una vibración alta. El odio, el rencor, siempre va a ser una vibración baja y da igual la lengua, da igual el idioma. Es cuestión de vibración, ¿de acuerdo? ¿Qué más palabras? Bueno, hemos dicho yo el azul, gotas de rocío, fuente perfecta, yo soy el yo, la paz del yo. ¿Cómo repito mentalmente? ¿En qué momentos? En todos. O sea, realmente, Hoponopono es tan sencillo de hacer. Yo siempre digo, cuando hay un curso, que Hoponopono no es tanto la repetición como integrar toda la filosofía. Aquí, en poquito tiempo, hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Cuando yo doy los seminarios que estamos ocho horas o en mis libros, lo que yo siempre intento es que Hoponopono no se quede en la repetición de unas palabras. El punto bueno de Hoponopono, yo por lo menos lo he sentido así, en mi vivencia, es cuando realmente integras la filosofía. Y cuando empiezas a ver que es que lo creamos todo y que realmente no somos víctimas, somos seres creadores, que nadie nos hace nada, porque esto a veces nos cuesta un poquito. Vale, yo creo mi economía, creo mi trabajo, pero también creo estas personas que me tocan un poco las narices. Sí, porque tu vibración, como he dicho al principio, es de víctima y el víctima atrae al verdugo, el complaciente atrae al invasor, el que va a dar rescatador de causas perdidas, causas que salvar, el que se autocritica severamente, jueces severos. O sea, al final todo es vibración, es apasionante, porque es que realmente todo está explicado con el tema de la vibración, ¿no? Vale, entonces volviendo a la práctica, yo siempre en los cursos, es que esto lo tengo que decir, le digo a la gente, ¿no? Esas personas que a veces nos tocan un poco las narices, no podemos, entre comillas, no podemos pensar, igual me está enseñando algo, igual no seguro, ¿qué me está enseñando esta persona? ¿Hay un aprendizaje aquí para mí? ¿Se me ha repetido en mi vida este tipo de actitud? ¿Lo que me está haciendo esta persona ya lo he vivido yo con otras personas, otras relaciones? ¿No será que hay un aprendizaje para mí? Porque como se dice siempre, cuando hacemos el aprendizaje de un problema, ya esa situación problemática no vuelve a repetirse. Hasta que yo hago el aprendizaje, el problema se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Porque esto es una escuela donde el alma viene no a aprender, porque ya lo sabemos todo, sino a recordar. Y lo hacemos a través de los aprendizajes. Entonces, a ver si podemos empezar a ver a estas personas que están en la pantalla de nuestra vida, que también es 100% responsabilidad, como maestros y no como verdugos, porque además se aprende mucho y sobre todo que salimos del victimismo, que es importante. Vale, entonces voy a repetir mentalmente las palabras de Hoponopono. Da igual una, da igual dos, da igual tres, da igual cuatro. Yo sinceramente ya ni lo pienso. Casi es la primera que me viene. Si me viene una, perfecto. Si me vienen dos, perfecto. Hay gente que dice, ah, pues yo cojo una de las cuatro, gracias, te amo, lo siento, por favor, perdóname, y la combino con cualquiera de las otras. Pues perfecto. Hay gente que dice, ah, pues a mí me gusta repetir tres. Pues a mí me gusta repetir cuatro. Da igual la palabra. Da igual una, da igual dos. Lo importante es hacerlo. Cuanto más, mejor. Estoy en casa haciendo las labores cotidianas, repito. Estoy cocinando, repito. Estoy paseando, repito. Además voy paseando y con naturalidad me suena el teléfono, atiendo el teléfono, lógicamente dejo de repetir, estoy hablando. Cuando cuelgue el teléfono vuelvo a repetir. Estoy en casa, limpiando la casa, en algún momento pasa algo que requiere mi atención, se me cae algo, ay, espera, que se me ha caído esto. Espera, lo recojo. Dejas de repetir. O sea, es que pongo ejemplos muy tontos porque es que con total naturalidad. O sea, es que no te oye ninguna dificultad. No hay que forzar ninguna emoción. Si estoy en una vibración baja, ¿qué sentido tiene que yo intente ponerme en una vibración alta? Eso es falso. Recordar que no atrae el pensamiento, atrae el sentimiento. Y la vibración japonopono, claro que la eleva, pero a su ritmo. Porque parece que es que tengo que ponerme ya, nada más estoy mal, tengo que empezar a repetir y ya sentir amor y gratitud. Si estás en una vibración baja, no vas a cambiar en un segundo, en un minuto a una vibración alta. Es un proceso. Entonces, no hay que forzar ninguna emoción. Simplemente repito. Y si me sigo sintiendo mal porque estoy triste ese día, sigo triste. Ya elevaré la vibración. Y siempre que repito, como dice el doctor Len, siempre pasa algo aunque no lo puedas ver. O sea, ahí están pasando cosas, aunque yo siga triste. Estamos borrando programación negativa, dejando al ser que me guíe todo lo que estamos viendo. ¿De acuerdo? Entonces, no tenemos que forzar ninguna emoción, da igual una palabra, da igual dos. Esto de los significados, ¿qué palabra es para, yo qué sé, para la prosperidad? ¿Qué palabra es para...? Aquí hay un poquito de expectativa también. Realmente, es verdad que en Hoponopono hay palabras como para problemas concretos. Por ejemplo, una de las grandes palabras que siempre se asocia con el tema de prosperidad, Yovizna. Pero realmente, te dicen en Hoponopono, es que no hace falta que repitas Yovizna. Cualquiera de las palabras, borra. Y si hay algo en ti, si hay algo no, hay algo en ti que está creando que tú tengas problemas económicos, con cualquier palabra de Hoponopono se va a borrar. No tienes por qué decir Yovizna. Por inspiración, a Morna Simeone y el doctor Len se le dieron palabras concretas para memorias concretas. Pero realmente, repite la que quieras. ¿Por qué? Porque con cualquiera estamos elevando la vibra. Yovizna. Ya está. Es que hoy lo podemos entender bien. Aunque la charla ha sido corta, creo que el tema de la vibración a mí por lo menos me fascina como explica Hoponopono. Entonces, da igual la palabra. Se matiza porque realmente así fueron canalizadas estas palabras y si alguien dice oye, pues a mí Yovizna me gusta y tengo problemas económicos, repítela. Pero cuida, no te apegue y no te ponga expectativas. Porque a veces pone expectativas. Vemos Yovizna, limpia problemas con el dinero y nos apegamos. Y la expectativa no sirve. Ni en Hoponopono ni en la vida porque es una ley universal. Entonces, esto de para, es que da igual la palabra, sinceramente. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto más mejor? ¿Cuánto más mejor? Tampoco nos dicen, este es un, yo creo que, que realmente el problema con Hoponopono, bueno, el problema, por llamarlo de alguna forma, ya ves que cuido mucho el lenguaje, yo me escucho mucho e intento nunca decir nada negativo. es que, yo creo que estamos aprendiendo a fluir con la vida, a ir, como yo digo siempre, aquí, estar fluyendo con la vida, que ahora está como muy de boda, tampoco es ir por ahí sin rumbo. O sea, que fluir, puedes tener meta y objetivos, pero simplemente saber que en cualquier momento, porque la vida es cambio, puedes dar un giro en el camino, ¿no? Porque igual ahora con Hoponopono vienen cosas que no estaban previstas, das un giro en el camino y vas a por otra cosa, que tú pensabas que no querías y ahora te das cuenta que sí, lo que sea. No confundamos el tema de conceptos, ¿no? Entonces, yo creo que nos desapegamos, estamos aprendiendo a fluir un poquito más con la vida, a no tener tanto la necesidad de tenerlo todo controlado, que esto es muy de la mente ego, pero con el tema del tiempo a veces nos cuesta un poquito, porque nuestra mente no tiene el hábito, es más, nuestra mente ego va a resistirse. A nuestro ego no le gusta que hagamos Hoponopono, porque sabe lo que significa perfectamente, sabe que es convulgar con el ser y sabe que nos va a perder el control que tiene de nosotros. Entonces, por ejemplo, nos dice pensamientos tipo esto es una tontería, esto qué sentido tiene, por eso yo incluso intento dar argumentos que tengan cierta base dentro de lo que cabe, ¿no? Para que el ego si os sale por ahí, acordaros, que no es nada, no es tan esotérico como parece, ¿no? Entonces, el tiempo es lo que más hay que obligarse un poquito, poneros recordatorios, si son seis horas mejor que tres, si son tres mejor que dos. Yo siempre digo, nadie estamos con el reloj, pero hay mucha programación negativa que borrar, hay que elevar mucho la vibración y constantemente, porque la vibración baja con cualquier cosa, estamos un día cansados y ya nos sentimos peor a nivel de ánimo. Entonces, cuanto más tiempo, mejor, aunque nadie en Hoponopono marca un tiempo concreto. Poneros recordatorios, ¿no? Ahora yo he hablado aquí con personas que practican Hoponopono, yo últimamente lo digo, cada hora, la alarma del móvil, suena a alarma del móvil, respiro, tomo conciencia del momento presente, incluso hago un escáner corporal, ¿cómo está mi cuerpo? ¿Estoy apoyada? ¿Estoy sentada? Y hago un poquito de Hoponopono. Así el subconsciente se va habituando a la práctica y llegará un momento en que casi lo hará solo. Pero siempre hay que buscar, hacer, aunque lo haga solo porque yo a veces sí que voy, por ejemplo, caminando y digo, ay, si estoy haciendo Hoponopono ni cuenta me he dado. Pero también conscientemente hay que buscarlo. Porque la preocupación va a venir, los miedos, la ansiedad. Somos humanos, yo tengo pensamientos negativos, yo tengo emociones, bueno, negativas, entre comillas, también son adaptativas. Pero el tema es que tenemos que acordarnos de hacer Hoponopono. Entonces, es simplemente cuando vea el pensamiento, la emoción, el bloqueo, el miedo, hacer Hoponopono. Cuanto más tiempo, mejor. Pero sabiendo que nadie nos marca una directriz. Poner recordatorios es muy importante. Nuestra mente va a intentar por todos los medios, esto pasa como cuando meditamos, la mente empieza pum, 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 todavía más fuerte con el boicoteo de los pensamientos, ¿no? Con Hoponopono suele pasar. De hecho, hay gente que me dice, justo he empezado a hacer Hoponopono y parece que todavía pienso más. Me vienen más pensamientos. Es que un poquito la mente juega así. Entonces, recordatorios. El otro día me decía un chico que me parece un buen recordatorio, me decía, yo me lo he puesto en la pantalla del móvil y como lo estamos mirando todo el día, pues digo, pues si es verdad. Por ejemplo, esto está bien. Cada uno jugar un poco con vuestra imaginación, vuestra creatividad. Pero cuanto más tiempo, mejor. A nivel de práctica, yo creo que ya está. Luego, bueno, hay herramientas, pero tampoco me da mucho tiempo de explicar. Tenéis información, si os metéis en YouTube, yo con Mindalia ya me han grabado muchísimas veces. Yo, bueno, a ellos les estoy muy agradecida porque han difundido mucho mis vídeos. Y bueno, si en YouTube ponéis María José Cabanillas, Hoponopono, yo tengo hasta talleres que he grabado Mindalia. Hay más información, hay herramientas. Mi web, golosinaspaelalma.com, ahí tenéis herramientas también, mis libros, que ya los han comentado. Ahora, el 18 de octubre, daré un taller en Valencia a través de mi web, golosinaspaelalma, podéis contactar con la persona que lleva el tema de cursos, etc. Y bueno, quiero decir con esto que es una charla breve, que a mí me gustaría dar más apuntes, pero bueno, es un poquito lo que me da tiempo. No sé si nos va a dar tiempo a preguntas o no. Sí, ¿no? Bueno, pues entonces ahora vamos a aprovechar un poco las preguntas que a mí me vienen muy bien, porque seguro que, bueno, me he dejado muchas cosas, claro. Los cursos son de 8 horas y aquí hemos estado en menos de una. Entonces, bueno, pues ya si me hacéis alguna pregunta, si alguien tiene alguna duda, yo creo que es lo mejor que podemos hacer y nos van a servir a todos. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta. ¿Preguntas? Sí. Buenas tardes. Hola. Me interesan tus libros. Te conozco de oídas. Las frases me las pasaron hace mucho tiempo, pero no tenía ni idea ni cómo trabajarlas, ni cómo eran y he entrado ya con la clase y ya estabas empezada. Es decir, el trabajo más o menos es repetir esas cuatro palabras, ¿no? Sí, es que lo que es la práctica, los niños, por ejemplo, practican Hoponopono y es que lo hacen súper bien. Pero claro, la práctica es una tontería. Incluso hay gente que dice es que parece que es como repetir como un loro. Sí, es que está ese punto. Lo que pasa es que el punto bueno de Hoponopono es cuando comprendes lo que estás haciendo, cuando integras toda la filosofía. Pero lo que es para la práctica, como he dicho, repetir mentalmente como si fuera en un mantra. Luego, para que integréis un poquito toda la filosofía que hay, por eso os he dicho buscar información y si no es mía de quien a vosotros os guste que de Hoponopono. Pero el punto es ese, la filosofía. Es importante integrarla. Pero lo que es la práctica, repetir mentalmente. Cuanto más tiempo, mejor. Y aunque nosotros no lo veamos, porque no lo vemos, siempre estamos borrando algo a nivel de programación negativa. Siempre estamos elevando la vibración. Siempre está pasando algo. O sea, siempre. Yo cada vez tengo más testimonios de gente que empieza a practicar y es que en una semana, en dos semanas, en tres semanas, la vida te da un giro de 180 grados. Es que es una maravilla. O sea, es que elevamos tanto la vibración que nos vienen unos regalos que son totalmente inesperados. Pero lo que es la práctica, sí. Repetir mentalmente, como un mantra. Exacto. Muchas gracias. Nada, a usted. ¿No hay ninguna duda más? Aquí en Valencia practicáis mucho Hoponopono, ¿no? Tenemos tiempo. Lo digo en serio, porque yo aquí siempre que he hecho cursos, la verdad es que viene mucha gente además que sabéis de Hoponopono. O sea, que... Hola. Mira, mi pregunta es, decías que una de las, de lo bueno del Hoponopono es que digamos que te eliminas del victimismo, de que todo te lo hace la gente y te das cuenta de que en realidad pues eres tú quien controla tu vida. Mi pregunta es, cuando tú llegas a ese punto, ¿cómo puedes luchar? Porque entonces eso te puede generar un sentimiento de culpa de todo lo malo que me está pasando, en cierto modo lo controlo yo y me lo estoy generando yo. ¿Cómo se puede luchar contra eso? Ya, pero es que mira, realmente el tema de la culpa es un invento del ego. La culpa no existe. La culpa es absurda. Es un invento del ego en el sentido de que aquí venimos a recordar, a definir nuestro yo. Saber que somos amor. ¿No? A definir nuestro yo. Y digo recordar porque ya lo sabemos todo. Entonces, cuando cometemos un error, por ejemplo, y nos damos cuenta, ah, pues mira, he cometido un error. Y además aquí, hijo, además, aquí me porté mal pero además es que lo hice a conciencia, ¿no? Dice la gente, no, es que fui malo porque en ese momento de verdad que yo quise ser malo, quise hacerle daño. Bueno, pero fíjate que en este momento te has dado cuenta que eso ya no te representa y que en ese momento obraste mal. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué sentido tiene ahí la culpa? Ya está hecho el aprendizaje, ¿no? Cuando yo me di cuenta que en un momento me porté mal, entre comillas, lo de portarme mal y ahora me doy cuenta que eso no me representa, esa actitud, la culpa ya no tiene ningún sentido. He hecho un aprendizaje que tenía que hacer. Bien. Esto un poco de cara al ego. De cara a cómo proyecta la culpa. Cuando yo me siento mal, lo que estoy proyectando al universo es he sido malo y merezco un castigo que me redima. Además, de alguna forma lo estás pidiendo. Es que lo pedimos inconscientemente. Es por favor, que venga el castigo y a ver si dejo de sentirme tan culpable de una vez. ¿No? Luego decimos que es Dios quien nos castiga. Eso no existe. Somos nosotros y nuestra proyección de culpa. Por otro lado, yo hablo de responsabilidad, no hablo de culpa. Nosotros creamos la realidad, sí, pero inconscientemente. Es que el 95, incluso dicen que más, el 97 es inconsciente. O sea, estamos creando la realidad de forma inconsciente. O sea, yo no me tengo por qué sentir culpable de nada. Porque además, lo que yo creo en mi vida son experiencias también para mi aprendizaje. Pero sentirme culpable es que no tiene sentido ninguno. O sea, es que la culpa te... Eso es un pensamiento que viene de tu ego. Y en Joponopono se habla de responsabilidad, no de culpa. Lo siento, por favor, perdóname, es... Lo siento por aquello que hay en mí que ha creado esto, es autoperdonarnos precisamente. Trabajar la culpa que nos bloquea mucho al ser humano. Pero no tenemos culpable, no es lo mismo que responsabilidad. Yo creo la realidad, pero desde tantos lados que voy a tener que saber es una memoria, es una creencia. O sea, no somos culpables absolutamente de nada. Y cuando vienen experiencias de las que llamamos negativas, realmente son experiencias positivas porque son para nuestro aprendizaje. Lo que pasa es que el ego siempre lo juzga todo como bueno o malo, ¿no? Pero realmente, olvídate, es que la culpa de verdad es un invento del ego. O sea, es un pensamiento que te viene del ego. Cuanto más Joponopono hagas, también menos culpable te vas a sentir. Porque además, por ejemplo, en lo siento, por favor, perdóname, en Joponopono se dice, como decía ahora, que es para autoperdonarnos, para trabajar la culpa. O sea, responsabilidad, no culpa. ¿De acuerdo? Y una última pregunta. Pues mi pregunta va por lo que estás hablando de la culpabilidad, que creo que no es tan fácil librarse de ella. Pensaba lo mismo que ha preguntado esta chica. ¿Te das cuenta cómo has hablado? No es tan fácil librarse de ella, como tú digas. Es que es cierto, de verdad. Es que la palabra, no sabemos la importancia que tiene. Lo primero que tienes que hacer es dejar de darle fuerza con la palabra. Porque si no, desde luego, no os vais a librar de ella. Te entiendo, es cierto lo que dices también. Pero no hay que darle fuerza con la palabra. Yo es que, por ejemplo, me parece lo mismo. A lo mejor, yo como madre tengo un sentimiento de culpa muy grande, la verdad. No he tenido sentimiento de culpa hasta ser madre. Y, por ejemplo, quiero trabajar la relación con mi hijo, porque tiene una relación ambivalente conmigo, de amor-odio, que creo que soy la responsable yo de eso. Y, por ejemplo, decir lo siento, por favor, me da la sensación de que me refuerza más mi culpabilidad. No sé. Bueno, a ver, pero por eso os decía, está bien la pregunta, si no te gustan esas palabras, repite otras. De hecho, esto no lo he dicho, me viene muy bien que preguntéis. ¿Qué palabras elijo? La que más te guste, la que mejor te haga sentir. Si alguna palabra sentís como rechazo, es verdad que puede haber un poquito de culpa en ti. Entonces, todavía al decir lo siento, por favor, perdóname, todavía te reafirmas más en esa culpa. Entonces, repite otras. Es que no hay que repetir esas. Otra que te haga sentir mejor, que te guste más. Y ya está. No le des fuerza con la palabra tampoco al tema de la culpa. Con Joponopono, el tema de la culpa, yo me siento responsable, pero no culpable. A ver, todos tenemos un cuerpo emocional. Igual que nos viene el miedo, a veces, nos viene la culpa a veces. Tampoco hay que darle, bueno, está ahí, ¿de acuerdo? Pero no darle demasiada fuerza. Y cuando nos venga el sentimiento de culpa, cuando venga el sentimiento de apego, el sentimiento de miedo, voy a repetir palabras de Joponopono, para estar en el ser, elevar mi vibración, porque la culpa, el miedo, es lo que decíamos al principio, está en una vibración baja, está en el ego, desde luego en el ser no. Y Joponopono es acumulativo. Cuanto más practico, más estoy en el ser, más elevo mi vibración y menos sentimientos de culpa, la tengo. Y sí que conecto con mi poder personal desde la responsabilidad, no desde la culpa. Sería un poquito el resumen. Pues, muchas gracias. Un aplauso. A vosotros. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.